acá Mauro nos firmó su short usado y bueno si quieren participar para ganar este short tienen que darle un gusto al vídeo suscribirse y seguirnos en nuestros instagram que se lo dejamos por acá hola 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 como andan soy ese concedí que bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estamos con Mauro Bogada bueno Mauro yo hiciste el desafío tres palos 80 puntos muy bueno y ahora toca hacer algo distinto se parece que hagamos el desafío penales porque antes competiste contra vos mismo ahora te tengo que competir contra mí que vos nunca me viste jugar en la tela si no sabes en qué club juego no juega en un club pero cuidado porque hay que ver los penales yo te digo que ando bien bueno bueno mucha suerte y te parece empezar dale dale sin miedo eh muy bien falta que llegue el arqueo arreglado no no olvidate es el apico en el segundo penal si olvídate cuando quieras muy bueno muy bien partido el penal a ver vamos sin miedo a ver lo esperé un poquitito bueno 11 empezó parejo lo buscamos el ángulo de abajo creo que es el mejor lugar para patear meter un poco y no 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 y que ir A ver si me ataja su... Bah, a mi no, a él, pero bueno. Me putea encima, en todos los penales me caga putea a ver que era a mí cuando pateo. Al menos Sergio está cada vez más cerca, eso es bueno, pero yo creo que estamos patiando complicado. Se le está costando. Bueno, a ver, dos, tres, ganás vos, pero a ver este tiro... ¡Al medio! Yo creo que estamos patiando complicado. ¡Al otro lado! ¡Al medio! No, pero lo peor es que se iba al otro lado, yo lo vi y de maricón, eh. Era abrir un poco más el pie. Bueno, ya me sacaste una ventaja, así que ahora es o el arquero ataja o vos cerrás o andamos complicado. A ver, por favor, dame una alegría. Tres, dos, a ver. ¡Oh, le quedas muy bien! Te adivina todo, pero no, pero la verdad le estás pegando muy lindo. Bueno, si hierro ya estamos jodidos, eh, pues si hierro ya ganás vos, 4-2. Yo tengo que meter, que vos cerres y meter. Joder. 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 A ver. Joder. Para que aprenda el arquero. Joder. Como decía, me critica, eh. Joder. Salvame. Salvame. Ah, claro. Encima yo se la pico justo cuando él me tiene que salvar para... Joder, si metes ganás, eh. Joder. Joder, si metes ganás, eh. Joder. Se la pica de arquero. Yo creo que esa valdría doble y podríamos haber seguido por haberse la picado. Pero nada, la verdad que partiste muy bien, partiste muy bien. Eh, así que bueno, te felicito. Y bueno, si quieren ver más videos de este tipo, como... con grandes jugadores como Luis Mauro, eh, denle me gusta al video, suscríbanse y bueno, eh, comenten si les gustó. Les dejamos por acá nuestros Instagram para que nos puedan seguir. Bueno, muchísimas gracias.